El mundo industrial exige nuevas y mejores herramientas para cumplir sus objetivos. Hoy, ¿cuál es tu desafío? ¿Minería? ¿Construcción? ¿Oilangás? ¿Generación de energía? ¿Propulsión? Sin importar el desafío que tengas, en Finin te ayudamos con soluciones para cada proyecto y todo el soporte de expertos del más alto nivel profesional, técnico y humano. ¡Listos para atenderte! Hoy, Finin reabre sus puertas en San Juan, con dos importantes centros de desarrollo que van a generar valor local para la economía, las comunidades, la industria minera de la provincia y de toda la Argentina. Con una mirada sustentable, el Centro de Reconstrucción de Componentes dará una nueva vida a los equipos y componentes usados para prolongar su rendimiento. Y con ello, entregar soluciones reales a la minería con los más altos estándares de calidad y certificaciones Caterpillar. Con salas de clases, simuladores y talleres de entrenamiento de alta exigencia, Finin Instrucción Técnica formará el mejor talento minero local para la provincia de San Juan, con habilidades que exige la minería 4.0 y con especial énfasis en la formación de una fuerza laboral femenina. Estés donde estés, ahí estaremos para ayudarte con nuestro equipo y nuestras soluciones. Porque desde nuestros orígenes, nuestro foco siempre fue uno. Ayudar al éxito de nuestros clientes. Trabajando con pasión, cuidando a las personas y al medio ambiente. Fomentando la innovación, contribuyendo al progreso de la industria y de las comunidades donde estamos presentes. Desde hoy, San Juan y toda la Argentina tienen a su mejor socio para impulsar el progreso minero de la región, de su gente y de todo el país. ¡Gracias!